¿Todo muy bien? Bueno, digamos, por lo menos... Hay que festejar la alegría de cada día. Ahí está, estar vivo. Como hablábamos previamente. Hablábamos con Gustavo eso. Hay que primero enfocarse en lo micro, ¿no? En la familia, en los afectos. Sí, correcto. Eso es muy importante y a veces uno se da cuenta tarde, después de algún suceso. Pero está día a día y, bueno, hay cosas variables que podemos controlar y otras que no, que tenemos que adecuarnos. Y, bueno, supongo que este es motivo de esta charla también. Esto no quiere decir que uno esté fuera de lo que suceda, porque de hecho vivimos en una sociedad y a veces las decisiones de otros nos afectan, pero transitarla de la mejor manera estando informados también. Sí, correcto. Y además que está fuertemente demostrado que uno con su granito de arena también ayuda a cambiar esa realidad. ¿Sí? A veces, con distintos signos, no importa, pero hemos... En los últimos tiempos, y no solo en el país, sino en muchos lugares, hechos que están pasando en Chile, en Venezuela, en distintos lugares con distintos signos, la gente se moviliza y se expresa. Y eso también es una manera... O, bueno, hoy en las redes sociales dejando su opinión o suscribiendo a distintos movimientos que encabezan para ayudar a alguien que le falta algún remedio o para que no venga alguien de visita a la asociación presidencial, como estamos viendo en estos días. Hoy hay muchas formas de participar y creo que esa participación hace, de alguna manera, reformular algunas medidas o verlas que los tomadores de decisión finalmente tengan en cuenta el pensamiento de la sociedad, ¿no? Exacto. Bueno, ¿cuál es el impacto del CEPO? Porque acá hay como distintos niveles, ¿no? Ese impacto varía, depende a la actividad de cada uno, a las posibilidades de cada uno, sabiendo que somos un país, lamentablemente, que no ahorramos en pesos porque se devalúa, ahorramos en dólares. Esa es una realidad insoslayable, que no debería ser así, está claro que no debería ser, pero es la realidad. ¿Cómo impacta en los distintos sectores? Bueno, en lo que podemos conocer nosotros de nuestra profesión como contadores, y teniendo en cuenta que esta medida ha sido tomada básicamente para evitar que sigan saliendo dólares con dos motivos, ¿no? Como decís bien vos, porque la mayor demanda aumenta el precio, con aumento de precio, como estamos dolarizados, los precios nacionales impactan en la inflación, entonces, bueno, para que no aumente, no compren más, restringen la demanda, y por otro lado, porque hay que reservar, valga la redundancia, las reservas que hay en el Banco Central porque hay vencimiento de deuda en noviembre y diciembre. Entonces, por esas dos causas... Hay que pagar. Hay que pagar. Entonces, por esas dos causas, al menos hasta que se reperfile la nueva palabrita, o se renegocie. Entonces, basado en esas dos causas, es que se restringió fuertemente la compra de dólares. Ahora, lo que se vio en los últimos meses, que el que compraba dólares y que estaba moviendo el amperímetro, cosas que antes no sucedían, era el pequeño ahorriste. Entonces, ahí viene la respuesta a la pregunta que va a hacer, bueno, ¿cómo impacta en el pequeño? Bueno, va a impactar en que va a redireccionar aquel que tenga algún excedente para ahorrar, a dónde envía ese excedente que tiene. Claro. Y va a tratar de buscar bienes que estén de alguna manera dolarizados o que acompañen la suba de esa inflación. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, aquel que tenga mayor capacidad de ahorro, tenga alguna disponibilidad mayor, podrá ir a inmuebles. Inmuebles en pozo, ir pagando cuotas de a poco. Podrá volver al plazo fijo, aunque ahora están bajando las tasas. ¿Por qué bajan las tasas? Porque antes las tasas del plazo fijo estaban altas para que la gente no se vaya al dólar y se vea tentado con el plazo fijo y se quede en el plazo fijo. Hoy, como el plazo fijo ya no compite con el dólar, las tasas comenzaron a bajar. Alguna inversión en los famosos fideicomisos que hablábamos la otra vez, que tengan algún producto que esté dolarizado o tenga su equivalente en dólares, aunque se entre en pesos y se salgan pesos, ahí dando vuelta, en el medio hay varios, no digo en medio, digo en la ciudad, fideicomisos agrícolas o ganaderos, donde uno entra en pesos equivalente a dólares y sale en pesos pero equivalente a dólares. Entonces va manteniendo, si bien pesificado, su tenencia de dólares. ¿Cómo es qué? Yo podría entrar en un fideicomiso agropecuario, por ejemplo, donde algún especialista que conoce el know-how del sector agrícola o ganadero, es el administrado fiduciario, fiduciantes son aquellos que invierten, hay distintos mínimos para entrar, hay fideicomisos que se ingresan con 3.500 dólares, otros ingresan con 10.000. O sea, vos pones plata a trabajar en los animales. En los animales, por ejemplo, y no sé nada de ganadería, pero confío en que ese administrado fiduciario sabe de hacer negocios de ganadería o de agricultura y además no tengo la masa crítica de dinero para hacer la explotación por mí mismo. Porque a lo mejor tengo para tener cuatro vaquitas. Claro. ¿Sí? O media... O sea, si va bien ganás y si no es un riego. Es a riesgo. Son inversiones a riesgo. La ganadería es una inversión con mucho menos riesgo que la agricultura. ¿Sí? En la agricultura juegan los rindes, la climatología, los precios internacionales. Ganadería es una inversión más... Podrán hacer más o menos terneros, pero no es tanta la diferencia. Exacto. ¿Sí? Entonces, bueno, hay determinado tipo de inversiones como eso, la construcción, donde se redireccionan y, bueno, uno dice, pero yo no tengo para hacer todo un departamento. Bueno, ya empezaron a aparecer hace varios años que uno puede invertir por metro cuadrado. ¿Sí? Ni siquiera compra un departamento entero. ¿Sí? Compra metros cuadrados de un departamento. Incluso algunos hoteles están desarrollando con ese modelo. ¿Sí? Entonces, bueno, porque algunos dicen, bueno, compra acciones. Bueno, no todo el mundo tiene una cuenta abierta, el pequeño ahorrista, estamos hablando, ¿sí? Para que un oficial de negocios en la bolsa le compre y le venda acciones. Ya ahí hay una tecnificación un poquito más profunda que no es para cualquier ahorrista. Correcto. ¿Sí? Si has tenido casos dentro de tus clientes o por ahí conocés en colegas que les esté afectando el CEPO por el tema de la compra en el exterior? O por lo menos, supuestamente, no debería afectarlo porque para eso no hay CEPO. Pero sí hay que pedir una serie de autorizaciones, no es tan fácil. ¿Conocés casos? Hasta el momento eso no ha tenido inconvenientes, se burocratizó un poquito. Ajá. Pero lo que se dice, y esperemos que no suceda, pero si hay una profundización del CEPO, iríamos a la famosa DEJAY, que eran las declaraciones juradas para importación, ¿sí? Que existían hasta el 2015 y que, bueno, que realmente las autorizaciones se limitaban mucho. Porque el otro tema es que lo que se trata es que tampoco salgan dólares del país y, lógicamente, las exportaciones, las importaciones producen esa salida de dólares. Ahora, ¿cuándo se podría salir del CEPO? Bueno, todos dicen que es muy difícil salida, pero para que esto suceda, la Argentina tiene que lograr el ingreso de dólares. Y eso se logra o con inversiones extranjeras, que a lo mejor todavía no están dadas las condiciones de credibilidad, o con venta de nuestros productos al exterior. Mientras eso no ocurra, perdón, si estoy monopolizando. Mientras eso no ocurra, ¿vos creés que no hay posibilidades de salir del CEPO? Así lo manifiestan los economistas de todos los sectores, de todos los pensamientos. Esa es la frase de todos los economistas. ¿Qué pasa con, yendo más a la gente común que dice, bueno, yo quiero hacer un viajecito al exterior? ¿Qué pasa ahí? ¿Y qué va a pasar después del 10 de diciembre? Ahí sí. Bueno, pareciera que hasta el momento, pareciera no, hasta el momento uno puede viajar al exterior y usar la tarjeta de crédito. Este, va a tener los gastos dolarizados y cuando le llegue el resumen, según en qué periodo le llegue, va a ser al tipo de cambio oficial, ¿sí? Oficial, Banco Nación de Argentina, que va a tener el canje de lo que gastó en el exterior. Sí, lo que no puede hacer con la tarjeta hoy en día es extraer más de 50 dólares, ¿sí? Por cajero. Pero ahora vos... Pero sí puede gastar todo lo que quiera con la tarjeta y lo va a tener que pagar al tipo de cambio. ¿Vos no gastás con tarjeta? Hay lugares donde vos vas y no podés pagar con tarjeta. Bueno, voy a tener que llevar o mis dólares ahorrados o mis euros, según en qué lugar del mundo esté. ¿Y si no tenés ahorrados? O, bueno, tendré que cambiar, antes de irme, pesos por dólares, pero no tengo la posibilidad de comprar más que 200. O sea que si no tengo dólares ahorrados y no tengo tarjeta autorizada, mi viaje se ve prácticamente neutralizado. O lo vas a pagar en el mercado negro a un valor muy diferente. Bueno, sí. Sí. Pasa, digamos, es lo que pasa. No es lo que vos vas a aconsejar. Yo ya lo sé, Gustavo. No es lo que podemos decir porque sería una operación ilegal. Exactamente. Pero bueno, de hecho está el dólar blue, que es un dólar ilegal y sale por todos lados. El otro tema que va a suceder, y que me adelanto seguramente la pregunta de ustedes, es que hoy están prácticamente pegados el blue y el oficial. ¿Por qué? O sea, guinaldo. O sea, guinaldo. Con los, claro, todos los sueldos. Claro, pues ya, hoy ya anunciaron, digo, desde el gobierno que para poder pagar sueldos y aguinaldo a fin de año ya está previsto. Ambos equipos, equipos del... Sí, sí, saliente y entrante. Y de Fernández, que van a tener que usar la maquinita, inefectiblemente, porque no hay pesos. Claro, entonces eso se va a volcar al mercado. Hay gente que tiene pequeñísimo poder de ahorro mensual y se vuelca a consumir, digamos, a estoquear productos que va a necesitar en el futuro. Es una manera también de cubrirse de la inflación y de que la estoquea, pero estamos pensando en pequeñísimo excedente mensual. Hay cosas que uno dice, bueno, compro, no sé, las cajas de champán para las fiestas, compro las latas de ananá, de durazno, de cosas. Conservas. Me voy estoqueando para lo que van a ser las nueces, ni hablar después. Ojo con el vencimiento. Las nueces, no sé qué. Pero siempre te queda esa cosita de decir, no bajarán un poquito porque la verdad... No, esa cosita se la pueden sacar tranquilamente. Ya hace 15 días, 20, que vienen todas las semanas, pinky, pinky, subiendo, subiendo, subiendo. ¿Es ese colchón famoso que se hace en los empresarios? La verdad que no lo sé. Los argentinos en periodo inflacionario estamos todos experimentados. Hay una generación que recién es la primera vez que va a vivir este periodo inflacionario que ya empezó en 2007 y que ya lleva 12 años, con distintos impactos, más alta, más baja, pero desde 2007 acá volvimos a tener inflación. Digamos que hoy ya estamos todos entrenados. Algunos ya traemos otras de otra época, ¿no? Sí, de hecho para el año que viene ya se prevé una del 50%. Sí, correcto. Entonces, por previsión o por precaución, sí, a veces hay sobreprecios. Y como bien decía en un programa de la casa la otra noche el economista Daniel Ollo Maldonado, lo extraño es que estamos en un periodo de estanflación, es decir, no crecimiento, decrecimiento con inflación. Con lo cual, bueno, cuando hay recesión, los precios deberían tender a la baja y sin embargo no sucede. Una pregunta antes de la pausa. ¿Puede ocurrir que después del 10 de diciembre, dentro de las medidas que se sigan tomando, por ejemplo, sea que el dólar gastado fuera del país en un viaje, por ejemplo, tenga un valor diferencial al dólar que hoy está? Bueno, esto ya pasó en el gobierno anterior. Sí, puede ocurrir. Es una posibilidad. Es una posibilidad. El Estado se financia, digamos, porque el problema es, no sé si tengo tiempo antes de la pausa, pero el tema es que, soy repetitivo en esto cada vez que nos encontramos, pero hay una variable que son los gastos del Estado, incluyendo los gastos, las inversiones que puede haber, digamos, tomando un solo paquete de inversiones y gastos, y otra variable que es cómo recaudo para cubrir esos gastos. La recaudación natural es vía impuesto. Cuando el gasto es mayor que los impuestos, el famoso déficit. ¿Cómo lo cubro? Primero, posibilidad una, natural, en todos los países del mundo, hay que tener claro esto, que no es malo endeudarse, es tomar deuda del mercado externo. El mercado externo habitualmente no son bancos que les prestan los países, sino que los países emiten bonos, que son los famosos bonos, que después no podríamos estar pagando y defaultearíamos o reprogramaríamos. Cuando no puedo hacer ni lo uno ni lo otro, o no quiero tomar deuda, lo otro es emitir dinero. Entonces, ya en este periodo no estamos en condiciones de tomar deuda, porque estamos en un descrédito y además no estaríamos pudiendo pagar. Entonces diríamos, ¿más impuestos? Bueno, si yo saco más impuestos, es pasar dinero de la actividad privada a la actividad pública, digamos. Lo que gastábamos nosotros antes, o las empresas, más máquinas, más inversiones en un parque industrial, producción, no lo puedo gastar porque lo va a gastar el Estado en sueldo, jubilaciones o ruta, en el mejor de los casos. Entonces, bueno, cuando yo digo cobro más impuestos, es pasar recursos del sector privado al sector público, es decidir quién los gasta. ¿Qué es lo que se está hablando? Entonces, también se habla de que se va a cubrir ese déficit, no puedo con deuda, no podría... El tema de emitir más dinero con la maquinita es que estamos al borde de la hiperinflación. ¿Qué implica tener hiperinflación? Mayor gente debajo de la línea de pobreza. Entonces, bueno, si voy por los impuestos, paso dinero del sector privado, y cuando digo el sector privado, no es que estemos pensando en las grandes empresas, las grandes, las pymes y las personas humanas, al sector público. Bueno, ahí va a venir la toma de decisiones, que no es fácil, ¿no? Te vamos a dejar una pregunta muy fácil para el próximo bloque. A ver. Muy fácil. ¿Qué se espera para la transición, para lo que queda de la transición? ¿Y qué se espera, desde el punto de vista económico, en el comienzo de la nueva gestión a partir del 10 de diciembre? Sencillito. Sencillito. Muy bien. Pero te damos la pausa para que lo pienses. Si querés, leemos algunos mensajes, Ceci, que no tienes otros. Muy bien. Había quedado una pregunta pendiente. Y sí, ¿qué se espera, económicamente hablando, para esta transición y qué puede ocurrir después del 10 de diciembre? Hoy hacíamos historia con Néstor de Paola, ahora le pedimos futuro a Címara. Fíjense que si a veces la historia se pone en duda y se la saca de contexto, calcuren lo que será el futuro. No, a nivel micro, y que es donde nos ocupamos nosotros y trabajamos a diario con nuestros clientes, es que no se retrotraigan algunos cambios que consideramos positivos que hubo con algunas leyes en el 2016 y el 2017, como la rebaja progresiva del impuesto a la ganancia en las sociedades, que pasó del 35% al 30% y el año que viene va a ser el 25%. ¿Eso es en...? Eso en las sociedades, en todo tipo de sociedades, porque lo que se promueve es la reinversión de la ganancia en la empresa. Entonces, en tanto y en cuanto no haya distribución de dividendos, va bajando progresivamente, ya bajó del 35% al 30% y el año que viene, o sea, los ejercicios que comiencen van a bajar del 30% al 25%. Eso a las PYME le vino muy bien, lógicamente que en este... Es mucho dinero el 30%. Y es importante el concepto de reinversión, digamos, porque está condicionado a la reinversión. Después hubo una ley que terminó el 31 de diciembre del 2018, y sería importante que se la diera continuidad, que es la ley donde se podía deducir el 10% de las inversiones realizadas, sin el impuesto a las ganancias. Esa ley se pensaba que iba a continuar y no se consiguen los votos para que continúe. Sería muy bueno que a nivel PYME eso continúe. Y lo otro que se espera es que no haya modificaciones en la ley del conocimiento que empieza a regir el 1 de enero del 2020, y que es una continuidad pero mejorada y ampliada de la ley del software, y que en nuestro medio, dado la gran cantidad de empresas del conocimiento, más allá que del software, supera mucho al software. Porque puede ser por el lado de la medicina, de la medicina humana, de la medicina de animales, por distintos lugares. Esa ley es muy buena, tiene muchas promociones fiscales, y con una rebaja fuerte de impuestos, condiciona a las empresas a obtener certificados de calidad, es decir, también tiene que haber mejora en las empresas. Bueno, eso en ningún lado está en discusión que se vaya a tocar, pero esperemos que eso continúe porque mucha gente se está moviendo en base a eso. Yo a veces leo, me voy un toque del tema, pero bueno, a veces leo muchas crisis en el sector metalúrgico y son dolorosas, o metal mecánico, pero también, yo siempre digo, siempre se publican las necrológicas y no los nacimientos. Y bueno, en Tandil han nacido muchas empresas, y muchas empresas con relevancia internacional, que son las que hoy van a traer los dólares, estos que, o sea, hablamos de soja, de la soja, de vaca muerta, pero este tipo de industrias del conocimiento también están exportando mucho, y en nuestra región, en Tandil específicamente. Entonces, bueno, eso se espera que no se toque y que continúe todo. Sí, de eso es verdad, hay muchas pequeñas empresitas que ya tienen 15, 20, que van naciendo todo el tiempo, y todo el tiempo exportan sus conocimientos. Correcto. Eso cobran en dólares. Sí, y ahí, bueno, volviendo a la pregunta atrás, ahí se va a provocar un poco, como ya pasó hasta el 2015, la diferencia, claro, yo traigo el dólar, pero tengo que traer el dólar oficial, que vale 60, y resulta que el dólar está a 72, entonces espero para traerlo, no lo traigo, bueno, son las distorsiones que provoca el CEPO, que era tu pregunta inicial, ¿no? Claro, eso sabía, que esas pequeñas empresas, bueno, y las grandes también, el problema es la traída de los dólares. Sí, correcto. Son pequeñas en el sentido de que no tienen un galpón de 3.000 metros cuadrados en el parque industrial, y no tienen máquina o capital inmovilizado. Yo dije pequeña, pero 15, 20 personas es mucho. 15, 20, 40, y como decimos, aunque sean 15, aunque sean 5, hoy la industria no pasa tanto por el JAR, digamos, sino por el conocimiento, ¿no? Tal cual. Bueno, y eso hay que remarcarlo y fortalecerlo con este tipo de ley, como la ley del conocimiento. Esta situación, a ver, podríamos preguntar, mirando para atrás, cómo hemos llegado, más allá de eso no hay mucha vuelta, mientras llegamos y ya está. ¿Cómo, bueno, vos de alguna manera ya te referiste a esto, no? ¿Cómo se sale, más que cómo se sale, en cuánto tiempo? Si bien te has respondido, llegamos gastando más de lo que recaudamos. Y se sale generando equilibrio fiscal. Ahora, ¿cómo se genera equilibrio fiscal? O por el lado de generar más recursos, que lógicamente es fácil decirlo, pero no es tan fácil implementarlo, o ajustando los gastos, como en casa. Es tan sencillo como en casa. Cuando se me caen los ingresos en casa, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ya no vamos al jardinero, o desconecto el cable nunca la ciudad. No, el cable no, déjenlo para el final. No, déjenlo. O salgo menos a cenar. Bueno, el país va a tener que hacer este famoso acuerdo social, económico, que se habla, para que sea serio y perdurable. Todos vamos a tener que poner un poquito en cada lado. Más todavía. Digo, porque hay gente que te puede decir, más todavía. Yo creo que puso todo el sector privado hasta ahora. Eso es verdad. El ajuste lo hizo el sector privado, es verdad. Y por más que veamos manifestaciones que pueden ser seguramente justificables y demás de algunos sectores, que tuvo algún recorte de algún sector u otro, la realidad es que vamos a tener que poner todos, sea el sector que sea, y usar racionalmente los recursos. El sector público no se anima a hacer recortes. Y además cada gobierno que entra pone su personal y después no se van con el gobierno que entra, es acumulativo. Van agrandando el Estado. Y cada vez más, y cada vez más. Bueno, vieron que siempre se habla, sobre todo a nivel humano, a nivel individual, que toda crisis es una oportunidad. Bueno, esperemos que esta crisis, nueva crisis, sea una oportunidad para que todos tomemos conciencia, nuestros dirigentes políticos, y todos se sienten en una mesa de discusión. Pero la realidad es, el diagnóstico es muy sencillo. Gastamos más de lo que producimos. Lógicamente que es más fácil y más agradable al oído de los ciudadanos decir vamos a producir más, no vamos a reducir el gasto. Ninguno queremos reducir nuestra participación en donde estemos, o la porción de la torta que nos tocan. Pero la realidad es que el diagnóstico es muy sencillo. Es gasto versus ingresos. Tan fácil y tan difícil como eso. ¿Cómo hablar de buenas leyes para las pymes cuando en estos años cerraron más de 20.000? Bueno, acá también hay que ser... Las pymes no cierran de un día para el otro. Digamos, cuando uno cierra es porque trae una catarata de... o un par de años a largo. Ahora, hay leyes que se necesitan sí o sí y que favorecerían a las pymes y al empleo sobre todo, que por ejemplo, una reforma en las leyes laborales. Eso es imprescindible. Y esto lo digo del día a día en mi trabajo. Lo que pasa que, perdón, cuando vos hablas de reforma laboral automáticamente se piensa en que es baja de sueldos. Y no necesariamente pasa por ahí. No, es flexibilización de las condiciones. Y la verdad que este sistema está aprobado hace 50 o 60 años y tenemos el nivel de desempleo que tenemos. Entonces, este sistema ya está aprobado que no sirve. Y no me digan que este gobierno, el anterior, el anterior, porque podemos nombrar 6, 7, 8, 10 presidentes... Esto tiene que ver con el otro día, a ver si es lo mismo. Nos decía Omar Fará, dice, una de las cosas que se necesitaría es la flexibilización en cuanto a, por ejemplo, una empresa tiene producción, tiene que fundir o tiene que producir lunes, martes y miércoles. Bueno, que esos días, en lugar de 8 horas, se puedan trabajar 10 descontándoselas de otros días. ¿Tiene que ver con eso? No, tiene que ver con eso. Hoy el mundo es otro, necesita, puede ser eso, puede ser por temporada, como en la industria hotelera o gastronómica. Es necesario trabajar el tema de las indemnizaciones. La gente no toma porque no sabe cuándo tiene que despedir, cuando le va mal. Cuando le va mal no tiene la plata para las indemnizaciones. Entonces, poder hacer un fondo de desempleo, como en la industria de la construcción, pero no se puede cargar preventivamente con costos fijos o con contingencias que van a suceder o no, la espalda del empresario, porque la realidad es que no lo toman los empleados. La industria del juicio. La industria del juicio que se ha reducido bastante con un par de leyes, sobre todo accidentes laborales que han salido. Entonces, yo creo que la flexibilización de las leyes laborales es imprescindible para las pymes. Buenas tardes. Acá no es para vos esto, es simplemente un comentario que hace. Dice, bajaron las cuotas, es un poco sarcástico, bajaron las cuotas de los préstamos de los vehículos, dice, empecé pagando 3.500 y hoy pagué 8.500, un préstamo UBA, que se adapta por inflación, que fue tan bien vendido por este gobierno y que realmente a los que sacaron estos créditos no les ha ido para nada bien. Sí, correcto, es una realidad. La verdad es que todo ese tipo de cuotas termina con una indexación, por eso lo que hay que matar es el mal de fondo, que es la inflación. Y la realidad es que hoy quedan menos de una docena de países con inflación en el mundo, y si nombráramos los países que tienen inflación en el mundo, salvo Venezuela, Argentina y algunos conocidos más, nosotros no sabemos ni dónde están ubicados si yo hago mención a esos países. Entonces, si otros 185 países en el mundo no tienen inflación, no tienen inflación cercana al 3, 4% anual, evidentemente alguna solución debe haber. Lo que pasa es que va a haber que hacer un esfuerzo. ¿Otro más? Sí, otro más. Las empresas locales cierran por dos grandes razones, dicen acá, la dolarización de las tarifas y la apertura indiscriminada del mercado. Bueno, acá hay que decir dos cosas. No hubo baja de aranceles cuando uno hace apertura del mercado, ¿cómo lo hace? Con dos maneras, o bajando aranceles, o con un dólar barato. El dólar ha estado, bueno, sabemos que está caro, en el nivel más alto de muchos años, con lo cual es una barrera arancelaria indirecta. Y además las aranceles, excepto en determinados bienes puntuales que se promovió la importación de esos bienes, como pueden ser algunos bienes para producir en Vaca Muerta o en algunos otros sectores productivos, en general las tasas o daneras no bajaron. Es una crítica que le hacen economistas liberales como Sper, por ejemplo, que son los que promueven que hay que abrir la economía para que entren productos y se compita en esa manera bajar la información. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Todos creíamos que Trump era un gran liberal y nos encontramos con que empezó justamente a hacer lo contrario. Empezó a cerrar fronteras y generar producción adentro del país. Se le armó un revuelo bárbaro con el afuera, pero digamos, ¿no le fue bien en eso? Bueno, yo me atajo que no soy economista y ahora tengo que ser de politicólogo. No, no me complicás, digamos. El término liberal en Estados Unidos es contrario al que usamos en el resto del mundo. En realidad él es republicano, pero sí, aún siendo republicano, tiene un perfil distinto al republicano tradicional. Es correcto lo que vos decís. Bueno, es un perfil de... Pasa que él compite con grandes... Claro, y tiene una puja con China, una pulseada, que hay que ver cómo termina. Pero bueno, en general sí, hizo lo que decís vos, y vamos a ver cómo termina el fin del mandato y si termina creciendo el empleo o no. Cerrar los países, y esto sí lleva una opinión... Todas son opiniones personales, pero... Sí, sí, pero está bueno, está bueno. Cerrar los países, finalmente, y menos en un tiempo de globalización, finalmente produce atrasos no solo tecnológicos, sino de integración en el mundo. No creo que sea una buena solución. Lo que hay que ponerlo en condiciones competitivas y productivas para que cada uno haga lo que hace bien. Y para eso no podemos competir cuando, por ejemplo, el costo laboral es mucho más alto que cualquier país de la región. No de Alemania, de Suiza, de Suecia o de Italia, de cualquier país de la región. Y hoy las empresas se mudan rápidamente y dejan de producir en un lugar y van a producir en el otro donde están mejor las condiciones. Y más si hablamos de empresas que no tienen que mudar estructuras, como estamos hablando de empresas de conocimiento. Por eso lo de la reforma laboral es tan importante. Imprescindible. Gustavo, gracias. Estamos paseados por un montón de temas, siempre es interesante reflexionar de esto y aprendemos un poquito más. Sin duda. O por lo menos nos ayuda a pensar un poco más, podemos estar de acuerdo, no en muchas cosas, pero... Compramos la sidra. ¿Compramos? ¿Compramos la sidra? Compramos la sidra, estoquemos sidra, champán y algún turrón. Y algún turrón. Todo que no se derrita o que no se aperece de él. Exactamente. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Gustavo Simaro, contador, charlando un poco de todo, un poco de esto que tiene que ver con la realidad económica que hoy nos toca vivir. Muy bien. No tenemos que ir a una...